Yo no le conozco a mi, tengo que buscarlo a su madre, no puedo decirlo a su madre. Vale, vale, calma. Pues ya está, es que me ponéis nervios sobre eso, parece que hay que comenzarme. ¿Qué sonas? Estamos hablando de nosotros. Nosotras sonas como locas. Ah, vosotras como eso, me dejáis de un lado. A ver, encima dicen que me dejamos de un lado. Ah, lo has arreglado tú sola, eh. Yo no he dicho nada. Ah, que ya es todo el mundo, coño. No me sale de los pocos. No lo he dicho. No lo he dicho. Sí, no lo he dicho. Sí. Me tengo la gana. Te lo voy a poner ahí, ¿cárate? Sí, sí. No. 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 Gracias.